¿Cuál es el trabajo de la intensidad en el fútbol? Pero siempre con la intensidad como este elemento principal, ¿verdad? Brian, en el entrenamiento escuché cuando usted les dice, son jugadores de selección mayor, están aquí, o sea, esa parte de motivación también es para que ellas cambien ese chip, por decirlo así. Sí, a veces del ajetreo, ¿verdad? Estar en club, estar en selección, tal vez a veces se pierde como el significado. No es que ellas lo pierdan, sin embargo creemos que es importante como recordarles, ¿verdad? De dónde están, de quiénes son, de a quién nos enfrentamos y de que la competencia a veces nos engaña en cuanto a que puede ser el 2021, 2022. Lo importante es acá hacerlo de la mejor manera y teniendo como referencia que el tiempo con selección es importante y limitado. ¿Cómo has visto la disposición de ellas en cuanto a la parte física? Muy buena, vieras que muy buena porque, bueno, vienen de alta competencia y eso implica que los clubes cerraron en alto grado de exigencia y eso al tenerlas una semana después de la competencia, pues por lo general esperamos y así ha sido que vengan con buen nivel físico. Brian, bueno, ya se sabe cómo va a ser la eliminatoria, ¿verdad? Que empieza a finales del otro año. ¿Eso también lo obliga a usted, digamos, a crear una planificación completa, ¿verdad? En el 2021. Sí, sí. Si algún elemento tiene principal valor y peso en la planificación es la fecha de la competencia. De acuerdo a la fecha de la competencia se establecen diferentes periodos y fases en los cuales se pretende llevar a la jugadora a un mejor rendimiento para la fecha en la que se compite. Entonces, sí, al tener una fecha, pues ya nos da una orientación mucho más clara de dónde vamos y de la planificación que vamos a trazar para conseguirlo. Todo ha sido una mejora. Obviamente la semana pasada veníamos con un ritmo ya de final de campeonato y todo. Y esta semana creo que ayer empezamos con el pie derecho y hoy también seguimos para arriba, al ritmo. Gaby, a nivel físico, escucho cuando Brian les dice, metan, están en selección mayor. Eso es muy importante. Bueno, ustedes tienen mucha experiencia, lo digo ustedes por el grupo de su generación, pero también hay muchachitas muy jóvenes. Entonces, como para que entren en esa conciencia, ¿verdad?, de que están en selección mayor, es diferente. Sí, claro. Obviamente nosotras estamos acostumbradas a jugar separadas porque cada una está en su club. Es diferente jugar domingo a domingo y el ritmo que vienen a imponer los profes acá con cada trabajo es bastante alto. Entonces, la exigencia es mucho mayor. Gaby, ¿cómo se ha sentido desde que regresó de Europa, verdad? Ya después jugó aquí con la liga. ¿Cómo se ha sentido usted a nivel profesional? Bien, bien. O sea, contenta. Contenta de haber tenido la experiencia de jugar en el extranjero. Y contenta de estar otra vez aquí en Costa Rica jugando acá. Estoy súper contenta, realizada y estar con la selección, ¿y para qué? ¿Qué tan importante es aprovechar este tiempo, Gaby, ustedes como jugadores? Muchísimo, porque dos semanas a final de año, aparte de que nos da un poquito menos de vacaciones, a final de año, que siempre es difícil y a inicio de año retomar es un poco difícil, nos va preparando para el ritmo que los profes quieren imponer y ya más con las fechas definidas del premundial. Entonces, es ganancia, todo es ganancia. Será un año 2021, verdad, lleno de preparación, por decirlo así, para enfrentar ese nuevo formato. Sí, 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 es algo nuevo para todas, pero confiamos en que cada vez que vengamos acá a microciclos, vamos a intentar absorber la mayor cantidad de información y ponerlo en las pilas porque ese es un formato diferente.